Bueno mis amores, vamos a continuar el día miércoles con Plan Lectura. En esta oportunidad mis amores yo les voy a realizar una pequeña lectura donde ustedes me van a prestar mucha atención porque van a responder a unas ciertas preguntas. Ya, el título de esta pequeña lectura se llama María, María, ya, presten mucha atención. Hoy hace viento, las ramas de los árboles se mueven mucho. María sale a la calle con abrigo, bufanda y gorra. En la calle María tiembla de frío y vuelve a su casa. María se calienta con la estufa. Ya, vamos a repetirle otra vez esta pequeña hora, esta pequeña historia, ya. Dice así, el título es María, ya. Hoy hace viento, las ramas de los árboles se mueven mucho. María sale a la calle con abrigo, bufanda y gorra. En la calle María tiembla de frío y vuelve a casa. María se calienta en la estufa. ¿Ya? ¿Prestarán mucha atención? Ok, muy bien. Ahora mis amores yo les voy a realizar unas pequeñas preguntas. ¿Ya? Con respecto a la lectura. ¿Sí? La primera pregunta es... ¡Torototón! ¡Torototón! ¿Cómo se llama la niña de la historia? ¿Cómo se llama la niña de la historia? Muy bien. Excelente. ¿Ya? Vamos a realizar la siguiente pregunta. ¿En qué estación del año se encuentra María? ¿En qué estación del año se encuentra María? ¿Y por qué lo sabes? Muy bien. ¿Dónde vive María? ¿En el campo, en el bosque o en la ciudad? ¿Dónde vive María? ¿En el campo, en el bosque o en la ciudad? ¿Ya? Vamos a ir con la siguiente pregunta. ¡Torototón! ¡Torototón! ¿Cuál es tu estación del año preferida? ¿Cuál es tu estación del año favorita o preferida? ¿Y por qué? Vamos a ir con la siguiente pregunta. ¡Torototón! ¡Torototón! ¿Por qué crees que vuelva a casa María? ¿Por qué crees que vuelva a casa María? Muy bien. ¿Por qué? Tiene mucho frío. Muy bien. ¿Verdad? Y ahora, la última pregunta es, ¿ustedes van a responder con verdadero o falso a las preguntas que están acá? ¿Ya? Entonces, eso es lo que van a hacer ustedes, mis amores, en su cuadernito de plan lector. Ustedes van a copiar la historia y me van a responder a las preguntas que están ahí en su cuadernito de plan lector. ¿Ya? Esto por plan lector, cuídense mucho, pórtense bien, los quiero mucho. ¡Chao, chao!